Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Ghost Recon Phantom, jugando con la clase de asalto, con el L86, perdón, con la clase de soporte, con la clase de ingeniero, no es que se me dé especialmente bien, pero bueno, me defiendo, la única clase así con la que no me siento demasiado cómodo es con el francotirador, porque no sé jugar muy lejos de la acción, yo necesito estar cerca, no cerca en el fregado, para inspirarme en estos juegos tengo que estar cerca de la acción, por eso francotiradores no se me da bien, pero bueno, como digo, vamos a jugar con la clase de support en Ghost Recon Phantom, en el mapa de ring, es una plataforma petrolífera y bueno, vamos equipados con el L86, fusil ametrallador de soporte y como dispositivo de ayuda, veis, tenemos el DTS, que es un escudo personal, lo estoy accionando ahora, lo he accionado, lo que pasa es que como veis lleva un tiempo de carga, así que tenemos que calcular bien cuando accionarlo, para que cuando lo necesitemos esté en funcionamiento, también tiene un tiempo de funcionamiento, no funciona siempre, en cuanto a la barra azul que veis arriba, en la esquina superior izquierda se agota, el escudo cae, pero bueno, para tomar coberturas o para ataques directos, viene muy bien, porque lo activas y hay un tiempo ahí que eres inmune completamente a las balas enemigas. Para los que no os conozcáis Ghost Recon Phantom, es deciros que es un juego free to play, gratuito, que podéis encontrar o bien en su página oficial, en ghostreconphantom.com o en Steam, que es de Sierva, a mí me resulta más cómodo tenerlo en Steam, es donde lo juego yo, y bueno, si algún día tenéis ganas de probarlo, pues no tenéis más que decírmelo, y yo con mucho gusto os lo enseñaré, ahí va, jugaré con vosotros al menos. Bueno, la cosa se pone durilla, increíble lo que estoy haciendo a la vez que hablo, esto es raro porque yo si hablo no estoy concentrado en el juego, y si estoy concentrado en el juego estoy callado, pero bueno, de momento parece que la cosa va equilibrada, hay un tío ahí metido en aquel remolte, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, está por ahí hombre, a freír espárragos, joder, poco más y nos matamos los dos, ahí va, me han dejado seco, me he confiado tío, por hacer la recarga ahí, me he confiado, bueno, de momento no vamos mal, en la partida va bien, vamos ganando, lo importante del juego es modo conquista, tenemos que coger tres puntos del mapa, mantenerlos hasta el final de la ronda, las rondas no suelen ser muy largas, vienen a durar de entre 6 a 10 minutos las más largas, dependiendo si va la cosa muy empatada, que el juego da un tiempo extra, para ver si alguno de los dos equipos gana, y un poco más. La verdad que la clase de soporte, antes no lo jugaba mucho, ya te digo, porque ya os digo, porque mi favorito siempre ha sido la clase de asalto, pero he de decir que es una clase muy interesante para jugar, el armamento que tiene es bueno, son ametralladoras ligeras, fusiles ametralladores de gran cadencia, y la verdad que también nos permite estar muy cerca de la acción, o sea que por eso no hay ningún problema. Como veis, este juego no es, no se trata, no es, ahí va, me ha dado asistencia, pero por qué, cabrón, me la ha quitado alguien, una granadita ahí, hay uno arriba, porque eso que lo veis, que están silueteados en rojo, es porque los francotiradores de nuestro equipo llevan un dis... ¡Mierda! ¡Vámonos, cómo apareció ese tío ahí arriba! ¡Vámonos, no me jodáis! Bueno, como os decía, los francotiradores de nuestro propio equipo llevan un dispositivo, que es un señalizador de blanco, eso es cuando los francotiradores activan ese dispositivo, detectan en un determinado radio, detectan los enemigos que hay, escondidos por ahí, o que hay al alcance del radio de acción del dispositivo, y no, que ahora me han detectado a mí, no es que un francotirador enemigo ha activado su dispositivo de localización, y eso ayuda a todo el equipo a... a localizar los blancos. También es cierto que se puede compensar, se puede desactivar con el segundo dispositivo, que puede equipar precisamente el support, el soporte. Yo llevo el escudo, pero también lleva... también puedes equipar un inhibidor electrónico, que sirve para... sirve para... anular, ¿no?, los dispositivos de localización, por ejemplo, que pueden llevar los francotiradores. Voy a ir activando el escudo aquí, porque voy a intentar... acercarme allí lo más posible. Vamos a dejar que cargue. Vamos a vigilar la pasarela. ¿Qué antes? Ahora ya está. Venga, vamos. Ya podemos salir. Hostia, mira, no ha dado tiempo. Se la ha cargado otro. Bueno, vamos a continuar para adelante. Hostia, me están friando. Ese es un microondas. Como yo le llamo un tostador, que debe de llevar... Debo de tener cerca algún... soldado de asalto enemigo, porque me está friando... por el dispositivo que pueden equipar, que son... una especie de microondas que te frían, macho. ¡Mierda! Lo voy a tener al lado. Bueno. Ya queda poquito para la ronda. Esta es la ronda de ataques. Sabéis que cada... sabéis que cada partida... Ahí va que... Bueno, pues fíjate si quedaba poco que ya he terminado. Pues bueno, hemos ganado. Victoria en la primera ronda. Sabéis que son dos rondas. Una atacas, la segunda defiendes. Bueno, ahora nos toca defender, que también es bastante entretenido. Porque ahora lo que se trata es de intentar que el enemigo no tome... No tome las banderas o los puntos, ¿no? De... De captura. Vamos a ir por abajo para empezar. Que es donde siempre hay más fregado. Ahí, por ejemplo, debajo de esos tubos... Ahí me pongo yo, claro. Igual que me pongo yo, pues se ponen otros. Hay que vigilarlo. Ya están tomando... Están tomando el primero de los puntos ahí, ahí donde nos vamos a acercar. El escudo lo tengo libre. Aquí. Vaya, mira, ahí está, ahí está. Me cago en la mierda. Me han detectado. ¡Oh! Que asomaba la gatita mucho. ¡Mierda! No me jodas. Hacemos frito aquí todo. Bueno. Bueno, pues como... Ya mientras me acerco a esta acción, deciros que... Este es un juego eminentemente de acción, pero de acción táctica. Quiero decir, no es un juego en el que puedas ir aquí a saco, porque si vas a saco, lo más probable es que mueras enseguida. Tienes que ir aprovechando las coberturas. Es un juego pausado, la verdad. Es un juego... Digamos que pausado. No es ningún Call of Duty, ningún Battlefield tampoco. Es un juego en la línea de lo que siempre suelen ser los dos récones, un poco más táctico, más pausado. Tienes que pensar hacia dónde te mueves, cuándo te mueves y cómo lo haces. Por ejemplo, aquí voy a intentar aprovechar la cobertura para hacer limpieza por ahí. ¡Mierda! Joder, tengo el 86 en el suelo con trípode, con bípode, y todavía se mueve, tío, el disparar. Creo que tengo equipado. ¡Ahí va! ¡Ahí va! No, no, que es el nuestro. Joder, gatillo fácil, coño. Bueno, pues nada, vamos a por lo menos a mantener aquí el punto. A ver, que no me venga nadie por ahí. Sí, tengo bipo de tío y todavía se mueve, macho. Mira los impactos de las balas, peor plazo boquetes que hacen. Bueno, este mapa ha sido uno de los que han modificado para la salida de Phantom. Lo han cambiado lo que es toda la iluminación, la paleta de colores ha quedado bastante bien. Ya otro vídeo anterior, creo que ya se veía también este mismo mapa, que es uno de mis favoritos. Me gusta este mapa y nada, creo que ya lo vimos. Y en cuanto a la equipación, ¡Ah! ¡Mierda! No lo he visto, por hablar. En cuanto a la equipación, pues llevo, me parece que llevo, sí, llevo un chaleco de Tier 3, creo, de camuflaje alpino. Bueno, o sea, lo vi, me gustó, era barato, lo compré. Aunque bueno, este no, este venía en el DLC. Sí, sí, este venía en el DLC de... en el DLC. En el DLC de pago. Es que hace unos días se han estado regalando los 3 DLC básicos que valían 10 euros, 9,99. Han estado regalando, adiós, uno cada uno. Joder, y me ha matado, mierda. Tiene que haber disparado desde arriba. Capullo. Han estado regalando los 3 DLC básicos, los estándar, el de asalto, el de rec conocimiento y el de soporte. Y entre ellos venía un uniforme, una equipación que era la albina. Aunque yo tenía ya comprada otra, el camuflaje urbano, este azul, que me gusta más, pero bueno, lo compré para el soldado de asalto, que es con el que más juego y en el reconocimiento de que en el soporte llevo... por aquí no se puede saltar. No se puede. Hay que ir por la escalera, pero bueno, estamos terminando. Ya no me va a dar tiempo ni a llegar ahí ni deslizándome casi. A ver si hago alguna baja más. ¿Qué va? Bueno, pues hemos terminado la partida, hemos ganado. No se ha dado nada mal, está entretenido y nada. Vamos a dejar el vídeo ya por aquí. Espero que os haya gustado y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la vista. Chao. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.